Es muy complacido, nos toca el orgullo de abrir con el campeón nacional y la RIPA pues en realidad quedamos conformes, quedamos tranquilos, muy satisfechos y esperando que este nuevo torneo que inicia en agosto sea para beneficio de la institución en el sentido del rendimiento. Ya que siento que Uruguay por motivo tal vez de parte de experiencia de algunos jugadores ha perdido los partidos en el último minuto, en tiempo de tener posición y esto nos queda como escuela. Ahora esperamos que este torneo que inicia ahora en agosto sea un torneo donde vayamos a desempeñar un mejor papel y esa es la meta, esa es la predicción de don Carlos Baxo y don Pablo César y yo le digo a la afición de Coronado, a los seguidores del club de Uruguay que estén tranquilos, que hay jugadores, un equipo va a ser bastante joven pero jugadores que tienen mucha calidad futbolística así que espero un mejor torneo que el del año pasado. ¿Cuántos fichajes hicieron para ese torneo? Bueno, en este momento estamos ahí, todavía no se ha definido bien claro y ya el próximo lunes podrán ser dos o tres fichajes que vienen pero preferiría no decir todavía los nombres hasta el próximo lunes ya que estamos por firmar unos el día de mañana entonces ya podríamos estar oficializándolos el día de lunes. ¿Son jugadores nacionales? Sí, sí, son jugadores nacionales jugadores que hay dos de ellos muy reconocidos y probablemente el tercer jugador. Va a ser tal vez una de las fichas que llega a Uruguay que va a sorprender porque es uno de los jugadores de muy buen rendimiento actualmente es un jugador muy bueno que siento que va a ser una sorpresa a nivel nacional. ¿Y qué posición juega? Bueno, eso se lo dejo para el próximo lunes si Dios quiere. ¿Es buen jugador por lo que veo? Sí, es un buen jugador, como le repito, va a ser una sorpresa de hecho siento que hay mucha expectativa por ejemplo entre los mismos jugadores y cuerpo técnico porque lo que falta son cosas mínimas para dar ya las noticias al próximo lunes pero sí le garantizo que es de uno de los equipos llamados grandes. Los llamados grandes. Sí, correcto. Gracias.